Buenos días, son las 6 de la mañana, aquí estamos ya haciendo cola para coger el autobús para irnos a la manifestación. Ya os iré contando. Vamos aquí, ahora hemos estado buscando un camino, porque la gente se tiene que parar. Vamos a tardar 4 horas y ya. Si no, la van a irnos a irnos con este descanso. Miramos por allá, nos miremos el mar. Nos vamos a ir, un rato de cascilla más al rato del norte y luego del sur. Bueno, pues ya estamos en Madrid, hemos empezado. Habemos un montón de gente de todos los sitios. Aquí viene un señor también, ¿de dónde es usted? De Guadalajara. Espera que lo enfoque, de Guadalajara, también a reivindicar lo mismo. Los autobuses, bueno, la mitad de tractores están ahí protestando la entrada de Madrid, que no los dejan entrar en Madrid. Porque había muchos tractores, solo quieren dejar en unos cuantos. Hoy veréis en las noticias lo que está pasando en la entrada de Madrid con los tractores. Yo estoy en esta zona en la que vamos andando. Este calazo. Me pongo aquí agarrando. A mí me gusta más este, que era lo nuestro, que el Oriván. Aquí andamos, estamos en Comasobanca, que es la restaurativa del norte de Cáceres, del Oriván. ¡Gracias! 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 Los hemos perdido. Los hemos perdido a los nuestros, a los estremeños. Vamos a ver dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por aquí tenemos unos cuantos de los nuestros. Bueno, no, pero yo ya no tengo que ir. Allí están las banderas de Extremadura. Esta es la pancata que vos podréis ver. Te lo puedes ver. Apóstolos. ¡Gracias! ¡Vamos aَcópticos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. ¡niós!!! Como va, que está todo hechado por ahí. de pueblo también, jóvenes que quieren incorporarse a la empresa agraria de la empresa agraria. compañeros que por mucho estén cansados aquí, ellos están más, porque no han dormido todas las noches, porque han bebido algunos desde muy lejos de los pastores. Están entrando todos los puimientos que nos dejan, van a entrar. Y cuando estén aquí, nos haremos fuertes y abandonados hasta que venga el rey. Esto es muy brutal. Esto es una recuperación del gobierno que quiere impedir lo que tiene derecho a los mercados. Esto está pedido en tiempo y forma. Esto es todo legal. Y hasta la legalidad se nos aumenta. Hasta la legalidad se nos aumenta. Son los gobernantes los que están llevando a la ley. El artículo del rito y de la proposición y que tenemos derecho a los mercados. Esto es lo que está pasando. No están dejando entrada los tractores a Madrid. Si escucháis ya se ha puesto la correspondiente denuncia en el juzgado de guardia porque esta manifestación estaba autorizada. De manera que unos pocos rezos y unos pocos más medios se nos hubieran mandado, por ejemplo, rezos de pirontal que los necesiten más. ¡Aplausos! 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 Lo siento mucho, pero no se puede negar a los administradores que se manifiesten. Sin embargo, en pandemos, cuando ya estaba el virus en la calle, el virus estaba en la calle, sí salieron. Y ahí no limitaron ni la gente ni los mercados. Había que salir. Cuando ya estaban, cuando ya no lo quieren. Para no! Lo inició a todos antes de la manifestación, para deslegarlos a San Juan Díaz, para limitarnos en los números de tractores. No tiene que haber discusión para los valores que se quedan. Tendremos problemas en esta manifestación. André el video ya está con tal y tal y como ha salido todo. Y con la sala de trastores los tenemos una nave donde pasaron las últimas horas de la noche. como dicen sin decir nada lo que tenemos claro es que de aquí no nos vamos a mover si tenemos que estar dos días, dos días si tenemos que estar tres días, tres días pero aquí vamos a estar no nos vamos a pedir en mis pies no nos vamos a pedir una cosa difícil simplemente le pedimos como le hacen tan sencillo como ese democracia dos meses antes dos meses antes de aprobarse la construcción la puerta de Alcalá de Carlos III aquí estamos todos los agricultores que hemos venido de todas las provincias de España los que hemos venido de pie nos han dejado entrar los que vienen interactores con las salas a la entrada de Madrid que no los quieren dejar entrar el problema que tenemos no sabemos si se lo sacan en las televisiones o no lo sacan en las televisiones en el caso que estamos aquí llevamos ya por lo menos cinco horas y aquí seguimos bueno pues aquí estamos seguimos un montón de horas estamos aburridos estamos cansados llevamos un montón de tiempo aquí nadie nos recibe aquí a la 16 de la hora de la libertad está por la libertad pues aquí es una brutalidad estamos todos los que se ven atender los sindicatos han ido a poner una denuncia en el Ejubado de Guardia aquí seguimos allí están patrán los vascos es que nos hemos venido los vascos, catalanes, aragoneses, castillas, la mancha andaluces vamos a estar aquí vamos a seguir aquí no vamos a tolerar de que nos traten como animales los animales los hemos dejado en las explotaciones nosotros somos personas queremos que nos traten como personas queremos que nos reconozcan nuestros derechos y por lo menos que nos escuchen es lo que pedimos que nos escuchen igualdad como dijimos igualdad en todos los productos que no nos prohíban producir en España como estamos produciendo sin embargo traigan los alimentos de terceros países eso es una vergüenza hoy que estamos aquí en Madrid nos enteramos que el presidente nuestro con el avión se larga más duro no, en vez de estar aquí mira por tu gente mira por los españoles que es lo que tiene que hacer es lo que pedimos que nos escuchen los tractores parece que están saliendo como pueden voy informando en directo de la manifestación cómo va a estar desarrollándose todo por chata hasta el 30 del 30 para adelante no nos quieren dejar más autorizaciones nos van a dar dice que no nos manifestemos bueno están empezando a llegar las multas a todos los que han cortado carreteras autovías ayer en Córdoba ordenaron a la policía que hiciera cargas contra los manifestantes la policía tuvo que obedecer claro son fuerzas del estado obedecen a los mandos o sea los mandos les dijeron eso tuvieron que desalojarlo les están llegando las multas aquí nadie hace nada está bien que veáis cómo está todo están saliendo parece que se están haciendo fuertes algunos tractores están de ahí de Desguace la Torre está ahí en la entrada de Madrid en Parla y ahí parece que están saliendo han decidido yo que salga el sol por donde salga si hay que pagar multas entre todos pondremos lo que sea y ayudaremos a pagar las multas las multas bueno bueno voy a despedirme de la prematura dura hoy no voy desde Madrid más duro todavía se ha tomado un margen más duro y peor cada vez más más tratado una vez que la voluntad de la discusión voy a ver sesión en el Congreso y al Ministro del Deputado dice que la hago yo y usted la ha medio contestado pues esas son las cosas que tenemos pasar vuelta y cuidarse gracias